Bueno, si uno se pregunta, ¿qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Lo que dice el Santo Padre es, voten a conciencia, ya saben lo que piensan. Vamos al informe. Papa Francisco, voten a conciencia, ya saben lo que pienso. Así se expresó ayer el Papa Francisco sobre el balotage del domingo. Desde que comenzó su papado y acentuado este año, el Papa tuvo definiciones muy claras que permiten, como él dice, saber qué piensa. No, ya saben lo que pienso, que voy a tener conciencia. Simplemente eso. Y una bendición. No podemos tolerar más que los mercados financieros gobiernen el destino de los pueblos o que pocos progresen recurriendo a la especulación financiera, mientras muchos sufran duramente las consecuencias. Y hay que pagar el contado, se puede pagar el contado. Es sentarse en el tribunal de Grisa y lo que Grisa termina diciendo, hay que hacerlo. Argentina ha demostrado voluntad y capacidad de pago. Ahora, no vamos de ninguna manera a someternos a una extorsión donde estas expresiones del capitalismo salvaje que han sido repudiadas. Un sistema que se ha hecho global, que ese sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo, sin pensar en la exclusión social. Este sistema ya no se aguanta. Estas expresiones del capitalismo salvaje que han sido repudiadas. Plenitud de la soberanía y las decisiones soberanas. Ya saben lo que pienso, que voy a tener conciencia. No podemos tolerar más que los mercados financieros gobiernen el destino de los pueblos. Si usted es presidente, ¿podremos ver un mercado libre de cambios? Bueno, es el ABC. Veremos creo que dice el flujo del mercado, lo cual va a ser nuestro dólar libre. Y el precio lo fijará el mercado, como corresponde. Cuando quieren dejar librado del mercado, toda esta gente que hoy ha recuperado la dignidad del trabajo va a quedar expuesto. Cuando el sistema financiero le da crédito a los pocos, a los ricos, ellos no pueden tener oportunidades. Ya saben lo que pienso, que voy a tener conciencia. Una lógica que busca transformar todo en objeto de cambio, todo en objeto de consumo, todo negociable. Una lógica que pretende dejar espacio a muy pocos, descartando a todos aquellos que no producen, que no se los considera aptos o dignos porque aparentemente no nos dan los números. Siempre con estos prólogos de la distribución de la riqueza. La verdad es que uno dice, basta de este discurso. Que no se los considera aptos o dignos porque aparentemente no nos dan los números. Los números tienen que cerrar con la gente adentro, con los trabajadores, con los empresarios, con las pequeñas y medianas empresas. La de los administradores, o sea, se administra. Yo quiero gobernar. ¿Qué es gobernar? Es administrar, pero con la gente adentro. Ya saben lo que pienso, que voy a tener conciencia. Y la imposición de medidas de austeridad que siempre ajustan el cinturón de los trabajadores y los pobres. Que ellos tengan gestos de austeridad, ¿no? Es decir, lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. Medidas de austeridad que siempre ajustan el cinturón de los trabajadores y los pobres. Si vos sos presidente, ¿no vas también a tener que enfrentar un ajuste? De ninguna manera. Yo como presidente, a partir del 10 de diciembre, le garantizo a los argentinos, no hay ningún ajuste. Ya saben lo que pienso, que voy a tener conciencia. El acceso efectivo, práctico e inmediato para todos a los bienes materiales y espirituales indispensables. Vivienda propia, trabajo digno y debidamente remunerado. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos y los salarios son un costo más. Además, para mí, el trabajador fue una variable de ajuste. Trabajo digno y debidamente remunerado. Ya saben lo que pienso, que voy a tener conciencia. Muchos países latinoamericanos han visto crecer la fraternidad entre sus pueblos. Los gobiernos de la región aunaron esfuerzos para hacer respetar su soberanía, la de cada país, la del conjunto regional, que tan bellamente, como nuestros padres de antaño, llaman la patria grande. Le pido a ustedes que cuiden y acrecienten esta unidad. ¿Se considera que Scioli y Macri no son lo mismo en este sentido? No, no, no. Son modelos distintos de ver la realidad del país. Uno tiene hacia una integración continental, basada en hecho positivo, la UNASUR, la CELAC, el MARCOSUR. El único candidato que habló de esto fue Scioli. La integración regional es la patria grande, que tenemos que integrarla cada vez más en un contexto de incertidumbre global. Tenemos que fortalecer un trabajo intenso con todos los líderes de la región. Que tan bellamente, como nuestros padres de antaño, llaman la patria grande. Ya saben lo que pienso, que voy a tener conciencia. En el Vaticano, el Papa Francisco sumó su respaldo al pedido para que el Reino Unido se siente a dialogar con la Argentina. La campaña recibió el apoyo de personalidades de todos los ámbitos. El sumo pontífice posó con este cartel de la campaña que pide que es tiempo de diálogo entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas. En el diario La Nación del 20 de enero de 1997, Mauricio Macri. Nunca entendí los temas de soberanía en un país tan grande como el nuestro. Y advirtió que las Islas Malvinas serían un fuerte déficit adicional para la Argentina. El sumo pontífice posó con este cartel de la campaña que pide que es tiempo de diálogo entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas. Lucha pacífica por recuperar nuestras islas que son argentinas, que es una causa latinoamericana y una lucha que con tenacidad y perseverancia vamos a lograr los objetivos. Porque es una causa justa, reconocida internacionalmente. Ya saben lo que pienso, que voy a tener conciencia. Bueno, a mí de las menciones es el magnífico documento de Aparecida que hemos nombrado varias veces acá. Las famosas onceras de Jauretche, ¿no? El país es demasiado grande, etc. Querido Adrián Fuertes. No, no, quería reflexionar. Usted sabe que en Entre Ríos, que ha sido una provincia tradicionalmente agrícola-ganadera, ha habido un impacto enorme fruto de esta política que supongo que no era un legislador que se levantaba a un río y sacaba un feriado. Ha sido una política consensuada con las cámaras de turismo, gastronómicas, hoteleras. Y la verdad que, digamos, es preocupante porque, mire, en mi pueblo hemos luchado durante mucho tiempo para que haya una pequeña terma, como una alternativa. Yo soy mediterráneo, estamos en el medio de la provincia. Una pequeña terma que la verdad que vive de esos fines de semana largos. Hemos incorporado ahora el cine en 3D, que para ustedes que son de la capital es nada, pero para nosotros es mucho porque no lo teníamos. Y la verdad que genera una desazón. Yo no quiero ni pensar lo que están... Usted sabe toda la línea de la costa de Uruguay llena de termas, ¿cierto? O en otros lugares de turismo rural y demás. La verdad que es preocupante. Y lo otro que le quería decir, que estaba reflexionando para entender un poco esta ensalada, ¿no? Qué buena oportunidad para volver a ver esa obra maestra de Octavio Gestino y de Pino Solana en el año 1968. Ahí van a ver claramente esto que estamos hablando en el siglo XXI. Claramente establecido en política internacional, en política interna, y en todo lo que estamos viendo en esta campaña electoral. Está claramente descrito en la obra de los hornos. Igual, digámoslo, el Uruguay no es un río. Es un cielo azul que viaja, es un paisano. Marcelo. Sí, no sé si están de acuerdo conmigo, pero me pareció que se le había caído una boleta al Papa cuando hablaba. No sé si coinciden, pero me pareció por ahí. Fue una simple apreciación, realmente, cuando decía que voten a conciencia y las cosas que hablaba, y los discursos que dio en su visita por aquí, por estas regiones, hablando, claro, del sistema financiero, de lo que él siente que esto daña a los pobres. O sea, todo lo que es la política liberal, creo que le faltó un poquito más. Yo creo que si el periodista lo apuraba un poquito más o le preguntaba un poquito más, si se podría definir me parece que hubiera sido claro el mensaje. Porque realmente es votar a conciencia. O sea, nosotros lo sentimos así. Vos fijate que se están hablando muchas de cuestiones hoy en día, y se compara los candidatos de lo que han dicho. Y hay que ser objetivos, por más que uno, habiendo sido diputado del Frente para la Victoria, como lo fui dos veces, porque Kirchner era muy cabeza dura. No conforme con haberme puesto una vez, me puso otra vez, en las 2005-2009. Me puso en las 2005-2009, después me colocó en las 2009-2013. Tuve el orgullo de acompañarlo en la lista que él encabezó. Y realmente ver que un candidato como Daniel está hablando permanentemente de que él es un empresario pyme, está hablando de los empresarios. Fijate que permanentemente los discursos Daniel lo está diciendo. Y otro sector que hoy está en el balotage, la palabra industria no la menciona. O sea, no está en la agenda. Esto es una realidad. Y tratar de ser objetivos con los televidentes, digo, fuera de la pertenencia política, seamos honestos, yo soy presidente de una confederación donde hay muchísimos sectores de la pequeña y mediana empresa, ustedes los han visto desfilar por aquí, y en otros lados también, por suerte estamos caminando para defender nuestra posición, y nosotros nunca hemos sido convocados. Nunca hemos sido convocados. Ni siquiera a discutir o a saber qué piensan, qué van a hacer. Creo que no nos podrían, los economistas de la década del 90 y principios de la década del 2000 que están asesorando a Mauricio, creo que no, Mauricio Macri, no podrían juntarse con nosotros porque nos terminamos a las piñas. O sea, realmente sería una conversación que realmente nos llevaría a algo muy agresivo, porque cuando nos decían vamos a hacer apertura, es una palabra que a nosotros nos pone... Claro, que es una sentencia. No, no, es que, a ver, la apertura es traer productos más baratos y productos más baratos del mundo donde los hacen más baratos. Con lo cual, eso que mejora al trabajador, porque mejora el consumo, porque baja los costos, es mentira. O sea, ¿por qué? Porque yo siempre decía, y alguna vez se tomó esta frase, que comprar barato a la Argentina le salió caro, ¿no es cierto? Porque si nosotros vamos a conseguir productos baratos y se los vamos a ofrecer al consumidor, pero a la larga después sacamos los consumidores, yo quisiera saber cuál es el beneficio de poner en las góndolas del supermercado, en las vidrieras, productos baratos. Es para unos pocos. Es para aquellos que pueden tener la seguridad en el empleo. Pero aquellos que somos sectores sensibles a la importación, como el juguete, el calzado, la indumentaria, los textiles, los metalúrgicos, y no los quiero aburrir con todos los sectores que representamos, nosotros tener una competencia desleal nos arruina. Entonces digo, y para concluir, realmente nosotros sentimos que también pedimos votar a conciencia, tenemos la gran preocupación de qué va a pasar con nuestras industrias, porque hoy estamos discutiendo un ballotage, y si vemos las encuestas, están diciendo que estamos cabeza a cabeza. Nosotros sentimos que el pueblo va a votar a conciencia y que el lunes 23 Daniel Scioli va a ser presidente de la Nación. Solo porque es el Día Internacional de la Filosofía, Dante Palma. Me lo merezco, sí. Pensaba que cuando vemos que aún en votantes no kirchneristas hay tanto consenso respecto de lo valioso de las conquistas de la última década, uno podría entender que en buena parte la cantidad de votos que acompañaron a Macri suponen cierto triunfo de las formas sobre el contenido, sobre el fondo, de los modos, sobre el proyecto de país. Por supuesto está claro lo que nosotros pensamos acá y sobre lo que siempre abogamos y la idea de mostrar que hay dos proyectos de país, pero evidentemente hay gente que no lo piensa de esa manera y vota por otras razones. Y lo que sucede me parece con la forma en que se presenta al Papa desde que asumió, también tiene que ver con la tensión o con el recorte entre las formas y el fondo. Si siempre se presenta al Papa alejado completamente del contenido, especialmente de la parecida de las encíclicas que nosotros mencionamos acá y se lo pone con pequeños gestos. Le dio un beso a alguien con problemas. Y los zapatos. Y se compró, saludó a los de San Lorenzo, eso. Fue caminando descalzo hacia no sé dónde, subió a un subte. Y nunca nos cuentan el fondo de la cuestión. Que, digo, para resumirlo, lo hemos hablado varias veces, pero hay una encíclica claramente contra el capitalismo financiero. Hay otra encíclica que te muestra que ese capitalismo financiero lleva a la destrucción del planeta. La doctrina social de la Iglesia... Base del peronismo. Base del peronismo está ahí. Eso no puede cuadrar nunca con la revolución de la alegría de Macri. No hay manera de interpretar de otra manera esa frase que hoy mencionamos acá. La semana pasada dijo, hay un camino de exclusión y un camino de inclusión. Sí, sí. Claramente. Más claro. ¿Quién quiere oír que oiga? ¿A qué se referiría? Mariana Mochano. No, yo me estaba pensando mucho en Concordia, en la ciudad de Concordia, de Entre Ríos, que tuvo el lamentable récord de ser la ciudad con mayor desocupación en el año 2000-2001. Esa era conocida por eso. Y pienso lo que pasó con todo el efecto del turismo en la provincia de Entre Ríos. En el informe que hicieron hoy en Del Plata, en el programa de Toñeti, este señor de la Cámara de Turismo de Gualeguaychú, él contaba que en los fines de semanas largos quedan entre 15 y 20 millones de pesos en Gualeguaychú. Y ellos, si le sacan el carnaval directamente, desaparecen. O sea que, y se me vino la ciudad de Concordia, con ese récord, pensando en la misma provincia, digamos, el desastre que eso implicaría en seres humanos, porque los que se van de vacación de fin de semana largo, o los que son seres humanos, no un cuadro Excel, ¿no? Me parece que esa es como una diferencia de mirada. Y respecto de lo de Papa, y sobre todo ese cartelito de Malvinas, que quisieron presentarlo como que había sido una especie de trampa acá. ¿Se acuerdan que lo presentaron como que en realidad había sido la cámpora que le llevó un papelito, un cartelito, y que el Papa en realidad no había querido sacarse la foto? Dijeron todo eso, bueno, una vez que se comprobó que no era. Yo decía, qué desafortunado que, de parte de Macri, desaprovechar algo que este gobierno sí ha podido hacer y otros anteriores no pudieron, que fue que este gobierno pudo separar la causa de Malvinas del uniforme de la dictadura. Ese trabajo tan complicado, porque era muy difícil para los malvineros defender Malvinas, porque todavía estaba muy pegada a una dictadura asesina. Entonces era como complejo ese trabajo. Se pudo hacer en este tiempo, y hoy claramente nadie es acusado por defender la causa de Malvinas de ser un genocida, ni un fascista, ni nada parecido, porque ese trabajo de separación... Entonces, hasta en eso es desafortunado lo de Macri, que se separa de la causa nacional por excelencia, no de Argentina, de América Latina, porque es la causa del colonialismo en su máxima expresión junto con Palestina y otras situaciones más. Entonces digo, hasta en eso es desafortunado en no pensar en los seres humanos, en los argentinos de carne y hueso, en que no piensen, que sean felices un fin de semana largo, y en lo que emociona los corazones de los argentinos, que es pensar en alguna oportunidad, recuperar por vía diplomática, las Malvinas que son nuestras. Digo, cosas tan sencillas y queribles para la bandera de Argentina, como son esas pequeñas cosas, ¿no? La voz es el prólogo, son anticuados, Mariana Moyano. Sí, es verdad, me quedan en el 45. Vamos a ver.